Hey chicos espero que se encuentren bien En este video que les traigo la verdad me gusto mucho Espero que ustedes les guste también Y la verdad para mi fue mejor Así es que estamos mejorando Y en uno de estos días estaré subiendo unos videos Donde con mi nueva sinceridad que cambie Y la verdad me está yendo super super bien Así es que esperenlo Hasta luego ¡Gracias! No Así que ¡Gracias! 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 Tengo, tengo, tengo Sí, sí, sí Única, pero ¿cómo llegaron? Yo no vi a nadie ¿Qué te da? Oh, alguien está disparando ¿Listo? Por aquí Por ahí ¿Qué te da? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tanio! ¡Suscríbete! 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 Yo voy contigo. Este... Si ves un Skar me dejas ahí. ... ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahí viene ese cobro! ¡Gracias! 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 ¿Cómo es que no lo doy? Me estará bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya lo mataron? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¿Viste eso? ¡Mi control se movía solo! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! 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 ¿Quedan dos? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!